¡Muy buenas a todos! Soy Furia, estamos en GTA Online y vamos a ver una manera para conseguir mucho dinero y mucha reputación para subir de nivel muy rápidamente. Es justamente muy parecido al vídeo anterior, solo que han sacado un parche, han sacado una actualización y cuando terminamos esta misión no nos deja la opción de repetir al acabar la misión correctamente. Pero hay una nueva forma de hacerlo un pelín más sencillo y más rápido que el anterior y vamos a verlo en este vídeo. Como os he prometido en el vídeo anterior, ya que la habían actualizado y había gente que no podía jugarla, vamos a ver. Cuando estemos en el modo online y seamos un requisito nivel 15 o superior, nos tenemos que ir al móvil, elegimos contactos y vamos a Geralt, lo llamamos. Entonces este nos dará una misión. Pueden ser varias misiones, pero tuve suerte, a la primera me salió y es la misión por la vía violenta. Esta es la misión que vamos a ir repitiendo una y otra vez, que es la misión que estáis viendo de fondo, para conseguir 9000 dólares y unos 1000 y pico puntos de experiencia más o menos en 2 minutos, que es lo que tardamos en pasarnos la misión. Esta misión la podemos jugar hasta 4 jugadores. Entonces, si vosotros llamáis o sale la misión por la vía violenta, podéis invitar hasta 3 amigos más y luego al final del vídeo os explico cómo repetir la misión al acabarla. Que por lo que sea no os ha salido la misión, no importa. Si queréis jugar la otra misión que os han dado, jugáis, lo volvéis a llamar en otro momento hasta que os la dé, ¿no? El rollo es que os dé la misión y podáis jugar. Cuando estéis jugando y acabéis esta misión, simplemente, luego lo explicaré cuando salga al menú, cuando se termine la partida, lo que tenéis que hacer para repetir esta misión. Diferencias con el vídeo anterior. En el vídeo anterior se terminaba la partida, os ibais, digamos, al menú, al lobby principal y podríais comprar munición y comprar armas, todo lo que queráis, para continuar, ¿no? Esta vez lo que va a pasar es que al repetir la misión va a iniciar la misión inmediatamente. O sea, no podréis comprar munición, pero no pasa nada. Cuando llevéis 8, 9, 10 partidas que ya veáis que no tenéis munición, lo que tenéis que hacer es simplemente, antes de entregar el paquete, como ya no vienen enemigos, os vais a una munición, a una tienda de armas que está justo al lado, compráis munición y para la siguiente la tendréis. Vale, ahora como veis, ya se ha terminado la misión. Lo único que tenéis que hacer, ahora mismo estamos en Xbox, es darle al me gusta con el I, en Play 3 sería con el triángulo, y le tenéis que dar al gatillo derecho de abajo. En Xbox sería el RT, en Play 3 sería el R2. Y como estáis viendo, estamos botando la opción de reiniciar. No aparece en el mapa, no aparece ningún apreta tal para reiniciar, pero si le damos a este botón, reiniciaremos la partida, y como estáis viendo, la misión volverá a empezar inmediatamente. Entonces, volvéis a jugar tantas veces como queráis, y como bien os he dicho, justo cuando hayáis matado a todos los enemigos, que solo tengáis que llevar el paquete al punto de destino, os vais un momento a la munición, que está justo al fondo a la izquierda, son una o dos calles para abajo, están muy cerca, compráis munición, y para la siguiente ya tendréis munición a tope. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima. Gracias.